Estuve en este centro clandestino el 19 de mayo de 1976, me secuestraron en Santa Rita, me buscaron en el trabajo a las 10 de la mañana. Le pedí a un compañero que me ayudara a escapar porque ya sabíamos todo el horror que veníamos sufriendo antes de la dictadura y después del golpe cívico-militar, peor aún. Me secuestran en dos autos de civil, dos Ford Falcon, personas de civil del Departamento de Informaciones de la Policía Provincial. Me llevan al Departamento de Informaciones por la calle Buenos Aires, cargan cosas de metal en el baúl, y después me doy cuenta que era la picana eléctrica portátil. Salimos a la ruta, viajamos hasta cerca del aeroparque, ahí empezamos un camino de tierra, 15-20 minutos por camino de tierra, y escuchamos ruido de los aviones, estábamos muy cerca. Me tiran al piso, me sacan la ropa, me torturan con picana eléctrica, que en realidad estaba conectado a la batería del auto porque acá no había electricidad en ese momento. sufro un desmayo, paran y me dicen, pará, pará, que no tenemos orden de matarla. Me vuelven a llevar al auto, me llevan al Departamento de Informaciones y llaman a un médico para que me siguen torturando con picana eléctrica, pero ya controlada por un médico. Este lugar estuve buscando durante muchos, muchos años, con otros compañeros, con mi familia, entre tantos recorridos, un chiquito nos dice, acá el abuelo, don Loncho, siempre habla de un lugar así, donde tenían gente que le pegaban, que le hacían cosas, entonces vamos, nos lleva a la casa de don Loncho y me dice, yo le voy a acompañar y nos cuenta que acá en ese momento, en el año 76, estaba la cooperativa Tambera Posadas, la Cotapa, había muchos tambos, creación de ganada de vacas lecheras y como habían cuatreros, él ofreció dar un pedazo de su tierra para que se hiciera un destacamento policial, que ese después se convirtió, convirtieron en un centro clandestino, que funcionó durante, suponemos que fue desde el 76 hasta el 78, 80, no sabemos exactamente hasta cuándo. La casa, que funcionaba como centro clandestino, el destacamento, tenía dos habitaciones, con piso de, eran las balosas que había en ese momento, negra y roja, había también un mástil, para abastecerse de agua tenían un pozo con brocal, que se puede ver hasta los ladrillos todavía están, quedó el piso porque fue desmantelado después de funcionar como centro clandestino, se llamó la casita de los mártires porque estaba cerca del Arroyo Mártires. Queremos que se sepa la verdad, pedimos a cada habitante de la ciudad y de la provincia y del país que nos dé datos, los que tenga, porque a veces dicen, no, pero esto no es importante, y para nosotros sí es importante, en esa búsqueda de justicia, de verdad y de memoria. Conocer nuestra historia significa no volver a repetir este horror vivido en la dictadura. Tenemos que decir por siempre, nunca más, nunca más, y sobre todo recuperar a nuestros compañeros desaparecidos y a los hijos apropiados.